Hermanos, la santidad viene de Dios. Dios nos santifica. Cometemos un error gigante cuando nosotros queremos santificarnos y nos alejamos de Dios. Porque como nos sentimos mal por nuestra maldad, nosotros decimos, tengo que estar bien ahora para llegar a Dios otra vez. No, justamente tenés que venir porque necesitas ser santificado, necesitas ser limpiado. Y el Espíritu Santo está para eso. Él anhela limpiarnos. Él anhela consolarnos. Es su trabajo. Él es el abogado, el paracleto, nuestro defensor, nuestro acompañador, nuestro ayudador. Y Él también es Dios. Y el que cree, porque dice la Biblia, el justo por su fe vivirá. No es que el justo por sus obras vivirá. El justo por la confianza en ese Hijo de Dios que bajó del cielo, murió en la cruz y resucitó por Él, por la confianza en Él, el justo va a vivir. ¿Acaso Dios no le va a recibir a un contrito, humillado, a un arrepentido? Dios no es ese papá que le recibe al Hijo pródigo. Dios es. Y si el Espíritu está en nosotros, tenemos victoria. Somos más que vencedores. Porque Él no nos va a dejar huérfanos. Jesús dijo, no les dejaré huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo. Y el que cree, vendré, haré morada en Él. Y me manifestaré a Él, a todos los que creen, los que guardan su mandamiento. Y su mandamiento es que crean en el Hijo de Dios. Porque nuestra única esperanza es el Hijo de Dios. Pero no es así como que es la única esperanza, no me queda otra. Algunos le tienen a Jesús como no me queda otra. No. Es nuestra única esperanza porque es lo único que tiene gloria. Todo lo demás es arena. En todas las confianzas lo que puedas hacer en esta vida es arena. Necesitas nacer de agua y el Espíritu. Y todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, dice primera agua. Y lo que vence al mundo es nuestra fe. O es tu propia obra. No. Es la fe. Porque este Espíritu de Dios es un Espíritu que limpia. Es un Espíritu que entra hasta lo profundo de tu corazón.